Años jugando y de percibela Años jugando y de percibela Te canto por decir, te canto por decir, te canto por decir, te van a quitarme Quererte pude, olvidé el amor, quererte pude, olvidé el amor Quererte pude, olvidé el amor Quererte pude, olvidé el amor Música Cállame mirando esos tus ojos Cállame mirando Mañana más tarde Mirarán mejor Mañana más tarde Mirarán mejor Estos tus labios Están empezando Estos tus labios Estoy empezando Mañana más tarde Están empezando Música 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 Música